Es comprensible que muchos seguidores del cristianismo sientan una profunda inquietud ante la imagen de Yahvé o Jehová, un ser que en el Antiguo Testamento se describe como implacable, severo y punitivo. Una representación que choca con la concepción de Jesús como un símbolo de paz y amor. No obstante, es viable separar la figura de Jesucristo de la de Yahvé. En cuestiones de creencias, numerosas personas optan por lo que mejor concuerda con sus convicciones. Muchos adeptos al cristianismo seleccionan de la Biblia aquello que les resulta afín, mientras que descartan, ignoran o reinterpretan lo que les resulta incómodo. La exitosa serie Caballo de Troya de JJ Benítez es un ejemplo de cómo se presenta a un Jesucristo ideal que se ajusta al gusto de la mayoría y que permite distanciarse de ciertos pasajes bíblicos problemáticos. Quedemos en claro en un punto. Si asumimos que Jesús de Nazaret existió, no dejó ningún escrito propio. Todo lo que se atribuye a sus palabras y acciones proviene de terceros, principalmente de las epístolas escritas por Pablo de Tarso, quien nunca afirmó haber conocido personalmente a Jesús y que redactó sus cartas unos 20 años después de la supuesta muerte de Jesús. Además de las historias de los evangelios canónicos y otros textos que forman el Nuevo Testamento, aparecieron escritos adicionales como los evangelios gnósticos, cerca de 100 a 200 años después de la supuesta ejecución de Jesús. Por lo tanto, estos escritos cristianos tampoco constituyen un testimonio directo de lo que Jesús pudo haber dicho. La fundación del cristianismo no se debe a Jesús de Nazaret, sino a Pablo de Tarso, un erudito judío que desarrolló una nueva forma de relacionarse con Dios, es decir, con llave, el Elohim, que los judíos consideraban su Dios. Pablo elaboró una doctrina que transmitió a personas, en sus mayorías, no judías, a través de sus célebres epístolas. En estas cartas, Pablo abordó extensamente diversas creencias judías, especialmente la profecía de la llegada del Mesías o Ungido, una creencia que ya estaba presente en los antiguos textos judíos, que más tarde se agruparon en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando Pablo hablaba del Mesías, no lo contradecía ni lo negaba. Al contrario, lo ampliaba, considerándolo parte del plan de salvación de Dios. Un plan que, según él, no estaba limitado solo al pueblo judío, sino que abarcaba a toda la humanidad. Según la perspectiva de Pablo, aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, era el Mesías prometido. Es crucial comprender que Pablo de Tarso escribió sus epístolas en griego, no en hebreo ni en arameo, al igual que los evangelistas que compusieron los evangelios canónicos, aproximadamente entre el año 70 y el 100 de la común. Es decir, unas cuatro o siete décadas después de la supuesta muerte de Jesús. También es importante señalar que tanto la visión de Pablo como la de los evangelistas sobre el Antiguo Testamento tenían una perspectiva teológica. La palabra Mesías deriva de la hebrea michia, que significa ungido, y se refiere al elegido de Dios, un ser especial enviado por Yahvé para la salvación y liberación del pueblo judío. Pablo, al escribir en griego, naturalmente no empleó la palabra hebrea michia, sino cristoso, la palabra griega que se traduce como ungido. Por esta razón, los seguidores de esta nueva corriente religiosa judía, liderada por Jesucristo, fueron conocidos como cristianos. Es importante subrayar que existen variaciones en la concepción de Cristo, y en esta ocasión nos centramos en la imagen en la que la mayoría de los cristianos creen. Un hombre llamado Jesús de Nazaret, considerado como Dios encarnado. Además de las referencias al Mesías o Cristo, Pablo, desarrolla su doctrina religiosa sobre la salvación, basándose en las antiguas escrituras que cita como ejemplos del poder de su Dios y sus promesas, como la venida del reino de Dios. De manera similar, los evangelistas introducen numerosas referencias a los textos bíblicos antiguos en los discursos de Jesús. Según los evangelios, Jesús, siendo judío, cimentó sus pensamientos en la fe de sus antepasados judíos. Su crítica se dirigía a lo que consideraba una desviación de esa fe en su época. Cabe destacar que, al principio, Jesús de Nazaret no dejó ningún escrito propio. Es evidente que, siendo judío, jamás habría pronunciado el nombre de Dios como Yahvé o Jehová, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, siguiendo una tradición en la que tanto Pablo como los evangelistas reemplazaban la palabra hebrea YHWH por la palabra griega Kyrios, que significa Señor. Por lo tanto, sería ilógico esperar que ni Pablo ni los evangelistas hubieran atribuido a Jesús la palabra Yahvé. Esto equivale a una lección básica de la lógica. Además, la existencia y el papel de un Mesías, es decir, un enviado y prometido del Dios del Antiguo Testamento, confirman la estrecha relación que Pablo de Tarso y los evangelistas establecieron entre Jesús de Nazaret y Yahvé o Jehová. Sin esta base, el cristianismo, tal como lo conocemos, no existiría. Y Jesús de Nazaret no sería el Cristo adorado por millones de cristianos. Es más, la figura de Jesús como Mesías o Cristo depende directamente de la existencia del Dios del Antiguo Testamento, quien supuestamente hizo tal promesa. No obstante, es importante recordar que la noción del Dios del Antiguo Testamento es discutible. En resumen, si Jesús de Nazaret existió, fue simplemente un individuo más y su divinidad se surgió siglos después de su muerte. Se basó en la creencia de que Yahvé era Dios y que Jesús era una parte de ese Dios. Esta concepción absurda ha influido en la vida de innumerables personas a lo largo de la historia. La última palabra la tienes tú. Te leo en comentarios. Recordá que esto es Nos Mienten. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Mienten.